Hola, me llamo Filipin y soy francesa. Estoy cursando un máster en Ciencias Políticas y estoy aquí en Zaragoza trabajando por ECOES en el Departamento de Acción Climática como paciente. Veo ECOES como una superestructura que hace todo lo posible en todos los frentes para promover la transición ecológica. Para mí, ECOES es una oportunidad de tener más experiencia y una experiencia muy formativa en proyectos locales como iniciativas internacionales. Por todo eso, ECOES, gracias y felicitaciones por estos 30 años de trabajo.